La plantilla está bastante mejor que el domingo pasado, todo hay que decirlo y además es lógico y normal. Tenemos tres lesionados en este caso, tenemos a Bustos con su proceso, Ruyman con el suyo e Iker, y luego Sangali con la acumulación de tarjetas, no excepto esos cuatro futbolistas, el resto está a disposición y lógicamente con la intención, las ganas y la moral de ir a Elche, un partido competido, duro, un rival que también está en una situación difícil y lógicamente traen otros puntos. Creo que es por lo que tenemos que pelear y sobre todo por el merecimiento en el trabajo de los chicos, que muchas veces cuesta mucho obtener frutos de lo que se hace. Es que es así, es así, la misma pregunta y respuesta parecida, porque lógicamente cada vez todos somos conscientes de que quedan menos, ya quedan cinco partidos, 15 puntos en juego, y nuestra intención es sumar de tres en tres, sumar los tres próximos para seguir con opciones, esa es nuestra intención, y a eso vamos a ir a Elche. Y lógicamente, futbolísticamente, plantearle un partido al Elche que puedan sufrir con nosotros, que tengamos las suficientes armas como para llegar a partida contraria y marcar más goles que ellos. Esta es la situación, ¿no? Y lógicamente somos conscientes de ello y nuestra única intención es esa, con eso marchamos en autobús y en avión hacia allá. Sí, sí, a mí siempre me encantaba, me gustaba muchísimo jugar en escenarios de ese tipo, ¿no? Siempre yo creo que el futbolista, aunque sea con el ambiente en contra, es mucho mejor que no haya ambiente, porque es así, porque a los que nos gusta la competición y nos encantaba disfrutar de ella, sabías que lo que querías es que en tu casa estuviese el campo a reventar y todos a tu favor, y cuando vayas fuera, pues todo lo contrario. Pero debe de ser así, el Elche, lógicamente, es muy dueño de sus situaciones, ellos saben su problemática y querrán que todo eso llevarlo a su favor. Para nosotros, pues todo lo contrario, intentad que toda esa gente que vaya a ver el partido, que lo pase muy bien, que disfrute con el escenario, pero que luego sufran futbolísticamente, ¿no? Porque el Miranda les plante cara y sea capaz de generarles muchos problemas, ¿no? Ya digo, esa es la intención. Y ojalá, ojalá no hoy ni en Elche, pero que en todos los campos y en todos los sitios estuvieran siempre llenos, ¿no? Para que el fútbol sea una fiesta como debe de ser, ¿no? Bueno, puede pasar, puede pasar. Y yo creo que ellos también, cada uno somos conscientes de las situaciones que tenemos en casa, ¿no? Y ellos son... El Elche es un equipo desde la ambicípio de temporada que no está diseñado para estar ahí y de hecho durante casi todo el año no ha estado nunca ahí. ¿Qué ocurre? Que cada vez queda menos, que se van encontrando, que vienen de bastantes derrotas seguidas y ahora es el llamamiento a... Pues eso, a que todo el mundo ayude, ¿no? Me parece muy lógico y muy logable, ¿no? Eso es, todo lo hacemos todos. Entonces ellos lo deberán de intentar hacer, pero sabiendo que, claro, que muchas veces esos ambientes no puedes... o debes de alimentarlos tú, ¿no? Y eso es lo que ellos querrán. Nosotros lo que queremos es lo contrario, ¿no? De que ese alimento no les llegue para intentar jugar el partido que mejor nos interesa a nosotros. Bueno, a ver, pues es cierto que son dos hombres en una plantilla como la nuestra en la que tenemos muchísimos futbolistas de corte ofensivo para jugar por dentro, por mucho juego dentro, mucho juego interior, pues los hombres que le dan amplitud no son tantos y ellos dos son dos futbolistas de los que eso lo hacen en el equipo, ¿no? Y de hecho lo estáis viendo cuando en los partidos que se desarrollan que somos un equipo que ahora tenemos otras variantes ofensivas, ¿no? Llegamos por banda muchas más veces. No podrá ser con Iker, no podrá ser con Sangali, tendrá que ser con otros compañeros, ¿no? Con otras características y lógicamente eso es, pues eso, misión toda nuestra, ¿no? De poder hacer que las bajas de ellos se noten lo menos posible. Bueno, estamos valorándolo, estamos valorándolo, lógicamente, ¿no? Porque uno tiene que ser consciente de lo que tiene entre manos, ¿no? Y de las situaciones que tiene y de los jugadores que maneja y, bueno, es una... No le voy a dar pistas al míster del Elche, ¿no? Pero es una posibilidad que podamos, lógicamente, pues tocar algo el dibujo, ¿no? Para intentar, bueno, sobre todo aprovechar las mejores cualidades de los futbolistas que vayan a salir. Yo creo que es lo que debemos de hacer. Bueno, pues a ver, lo que hemos podido ver es un equipo, lógicamente, lo que os he comentado, ¿no? Es un club y hay un equipo con una situación ahora agobiante a nivel deportivo. No esperaban encontrarse así nunca y lo están. Tienen un calendario no sencillo porque tienen que enfrentarse a casi todos los equipos de arriba, con lo cual los argumentos futbolísticos que te exponen son mucho más. Para ellos es eso, es una final. Han cambiado de entrenadores. Solamente llevan un partido oficial con el míster nuevo, que estaba en el filial. Y eso hace, bueno, pues que... Yo espero que esta semana cambien algo también. Juegan en casa, para ellos es importante. Es el primer partido del entrenador en su estadio. Y a lo mejor un poco pues esa idea que tuvieron el domingo pasado en Nueva York a de puntuar, de llevarse algo de la isla que no lo consiguieron in extremis, pues algo sí que nos varíen, ¿no? Entonces tenemos que estar ojo a vizor porque posiblemente nos encontremos un Elchi así, ¿no? Pues mira, es una sensación encontrada, encontrada. Porque es cierto que desde... Hay una frase que a mí me gusta mucho que es muy bonita, ¿no? Que dice que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y yo la primera impresión, el primer impacto que tuve con Miranda y con el Mirandés ha sido extraordinario, y es verdad. Por instalaciones, por tranquilidad para trabajar, por disponibilidad, porque te hacen la vida a nivel profesional muy fácil y todo eso hace, pues que lógicamente te vayas alimentando y te vayas cargando de esa responsabilidad de querer demostrar y de querer responder, ¿no? El único pero que tengo y es un pero importante es a nivel de resultados, que todavía no estamos enganchando, ¿no? Y eso lógicamente me tiene por dentro... No me tiene bien, ¿no? Pero por lo demás, pues ya te digo, es que es una delicia trabajar en Miranda, ¿no? Por todo. El otro día, lo comentaba con Diego, no es lógico ni normal que una situación un poco deportiva en la que estamos, el equipo el domingo pierda 0-1, que visteis el partido, que nos generan mucho menos a nivel ofensivo que nosotros, pero perdemos y gran parte de la afición acabe cantando el lino de Mirandese prácticamente y animando al equipo. Eso no es lo habitual y eso es un valor tremendo, ¿no? Entonces esa es la... que por lo menos espero de aquí a final de temporada o esperamos, ¿no? Porque me meto dentro de un grupo y la parte de responsabilidad que tengo la tengo, ¿no? Hay otra mucha más que no estaba yo antes y que esto son consecuencias de una temporada entera. Pero estamos intentando eso por el poder corresponder, ¿no? El poder alegrar a nuestra gente que yo creo que es lo que más nos alimenta a los que trabajamos en esto o a los que lo sentimos así, ¿no? Bueno, conversaciones hay muchas porque prácticamente hablamos cada dos días, ¿no? Con el presi, con los directivos, gente... son gente muy cercana y te hacen... además es que te lo hacen plasmar, te lo plasman, ¿no? Y bueno, eso pues un poco yo creo que lo irá diciendo, ¿no? Lo irá diciendo la situación. Yo sí que os puedo decir que trabajando a pesar de la situación sí que estoy muy a gusto en Miranda. Eso sí. Si querías escuchar eso, eso es cierto. No lo puedo negar ni lo negaré nunca. Pero bueno, lógicamente luego los clubes tienen sus intereses, los dirigentes pueden pensar de una manera o de otra y lógicamente luego ya pues muchas veces hay cosas que se pueden adelantar, otras no tanto, ¿no? Pero en ese sentido me parece que es un... me parece que es un club que ha crecido de su humildad y su modestia ha crecido muy sosteniblemente y lógicamente eso esté en la categoría que esté yo creo que eso el club no lo va a perder. Yo creo que es el gran valor, ¿no? El rebaje de este club de un potido mirandés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!